El circuito estatal de básquetbol de Antequera lleva cerca de dos años fomentando al deporte, así como divirtiendo a los espectadores. El presidente de la liga, Juan Mujica, nos dio a conocer más información sobre esta. El circuito en sí de creación tendrá aproximadamente cerca de dos años. Ahorita estamos jugando la tercera edición y estamos por culminarla. Precisamente el día de mañana, sábado, se juega el último juego de temporada regular. Para dar inicio el próximo sábado con los play-offs. El organizador comentó que la liga semiprofesional abarca cuatro regiones del estado. Valles Centrales, Mixteca, Cuenca del Papalopan y Costa. Pues yo creo que la idea, como todo, somos ocho regiones, la intención es abarcar las ocho regiones. Si hay dos equipos por regiones, pues bienvenido. Incluso podemos hacer una división, una subdivisión por micro regiones. Asimismo afirmó que los objetivos de dicha liga son convertirla en profesional, englobar a todas las regiones e invitar equipos de otros estados. Evidentemente hay muchos objetivos. Uno de ellos principalmente es hacer crecer el nivel de nuestros jugadores locales. Número dos, traer un espectáculo que hasta este momento ha disfrutado la afición o los amantes del básquetbol en cada uno de los juegos que han estado presentes. Entonces, este circuito de nivel semiprofesional trae muchos objetivos que a lo mejor te puedo hasta enlistar y no nos daría como que tiempo de nombrar de todos. Pero esos son los dos principales. Evidentemente la cuestión de impulsar a nuestros jugadores locales, el ofrecerle un espectáculo a nuestros amantes del básquetbol. Finalmente invitó al público a presenciar los partidos de las escuadras locales en el gimnasio de CEU y en la Casa de los Deportes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Deportes, Jair Toledo.